Hola, buenos días colegas. Hoy vamos a presentar un capítulo bastante interesante. Como todos sabemos estamos padeciendo de estos problemas por la pandemia que desafortunadamente ha traído consecuencias fatales y en ese sentido pues ha habido bastantes innovaciones como la vacuna y nuevos sistemas para detectar el COVID. Ya sabemos que existen las pruebas, pruebas PCR, pruebas rápidas y además existen otras herramientas para detectar COVID. Entonces buscando, indagando, encontré este artículo que está publicado en Nature de Scientific Reports y lo que proponen aquí en este artículo que está autorado por Wang de la Universidad de Waterloo. Lo que proponen es utilizar una red neuronal convolucional para determinar si un paciente tiene COVID o no tiene COVID a partir de imágenes de rayos X. Entonces tenemos placas, vamos a buscar aquí en el artículo como estas imágenes. Tenemos este tipo de placas y lo que menciona en su artículo es que hay ciertos patrones que se pueden observar y pues que puede determinar si un paciente tiene COVID o no COVID. Como saben pues nosotros no somos expertos en el área de medicina, sin embargo pues podemos ver el problema desde un punto de vista de visión computacional. Entonces lo que proponen ellos es a partir de estas imágenes ayudar al diagnóstico que dan los médicos para determinar si una persona tiene COVID o no tiene COVID o presenta otra enfermedad. Entonces su propuesta se basa en modificar esta red que es ResNet y agregan ciertas capas para que tenga mayor efectividad su propuesta. Obtienen pues buenos resultados, llegan ahí al 98, 90 y tantos por ciento de Acuracy. Y además proveen una parte en la cual tratan de explicar cuáles son las zonas en las cuales se está fijando esta red neuronal para pues tomar ciertas decisiones. Bien, entonces a partir de esto lo que vamos a plantear en este capítulo es poder implementar algo similar para poder detectar COVID o no COVID. Entonces pues vamos a empezar. Lo primero que debemos observar es el conjunto de datos que tenemos disponible. Ellos mismos proveen un conjunto de datos que le llaman COVIDX. este conjunto de datos que llaman COVIDX es un conjunto libre, es un conjunto open source y se puede descargar a partir de, pues buscarlo en la página que ellos tienen. Entonces voy a dejar abajo los enlaces al conjunto de datos y lo que tiene este conjunto de datos es que tiene, vamos a buscar aquí la, el número exacto. Ok, aquí está. El número exacto es, tenemos 13.975 imágenes de rayos X que provienen de 13.870 pacientes. Bien, entonces tenemos este conjunto de datos para poder entrenar nuestros modelos y después clasificar nuevas imágenes. Hay que tener en cuenta que este número de imágenes solo es para pacientes positivos. Entonces tenemos todas estas imágenes como casos positivos. Así que requerimos el complementar esta base de datos con unos ejemplos negativos, es decir, de personas sanas. Para eso lo que hacen los autores es utilizar esta base de datos que se llama RSNA, Neumonía Detection, y fue parte de un challenge en el 2018. Pero la característica importante de este conjunto de datos es que provee imágenes tanto de pacientes sanas como imágenes de pacientes que tienen neumonía. Entonces, si lo complementamos con el conjunto de datos que provee COVID-X, vamos a tener un conjunto de tres clases. La primera clase que sería sano, otra clase que es neumonía y otra clase que es COVID. Entonces ya tenemos un mayor conjunto de datos. Lo que yo hice fue previamente descargar estos conjuntos de datos a mi máquina y los puse en una sola carpeta para poder trabajar con esos datos. Ya que tenemos el conjunto de datos listo, lo que vamos a hacer es programar un esquema que se le denomina transferencia de conocimiento. Entonces este esquema utiliza una red neuronal previamente entrenada y solo vamos a ajustar los pesos de acuerdo al conjunto de datos que nosotros tenemos. En este caso vamos a utilizar como modelo a ResNet. Y bueno, este es el artículo de ResNet. Se encuentra en ArcSiv, entonces lo pueden descargar directamente. Y bueno, no vamos a entrar mucho en detalle de cómo está implementada ResNet. Yo creo que eso lo podemos hacer en otro capítulo. Pero aquí la ventaja de ResNet es que permite entrenar redes con muchas capas. Entonces conforme va creciendo esto del Deep Learning, la cantidad de capas que se van incluyendo es mayor. Entonces para poder realizar ese entrenamiento de redes tan profundas, lo que proponen es transferir información a través de las capas para que se pueda después entrenar a través del gradiente descendiente. Entonces existen variaciones de ResNet y esas variaciones están de acuerdo a la profundidad de esas capas. Entonces vamos a buscar aquí. Como vamos a utilizar PyTorch, en PyTorch ya se encuentra implementada ResNet. Y las variantes que están implementadas pues son ResNet 18, 34, 50, 101 y 152. Y esto pues indica el número de capas que contiene cada uno de esos modelos. Aquí podemos ver que esta ResNet si queremos ya la podemos bajar con los pesos previamente entrenados y estos fueron entrenados utilizando Imagenet. Entonces Imagenet tiene 14 millones de imágenes etiquetadas que sirven para el concurso de Imagenet. Entonces los modelos que tenemos ya en PyTorch incluyen el entrenamiento utilizando ese conjunto de datos de ResNet. Entonces para este ejemplo lo que vamos a hacer es utilizar ResNet 18, bajarlo con los datos ya previamente entrenados, o sea con los pesos previamente entrenados y vamos a ajustarla para que funcione con el conjunto de datos que nosotros tenemos. Bien. Entonces pues vamos a pasar a la implementación. Ya estamos aquí en un nuevo notebook de Python y bueno, vamos a poner aquí algo de texto para decir que hace esta red. ResNet para detección de COVID. COVID-19. Bien. Entonces siempre lo primero que hacemos es cargar los paquetes que necesitamos, ¿verdad? Van a ser varios paquetes, Entonces pues vamos a empezar a escribirlo, ¿no? Import Torch Import Torch. .neuralnetworks As nn Ok. Ya tenemos los paquetes que necesitamos Y además de esos paquetes yo previamente hice un script de Python para poder leer las imágenes. Entonces si se acuerdan tuvimos que conjuntar tanto el COVID-X dataset como el Neumonia dataset. Entonces yo previamente, aquí les voy a mostrar, tengo este script que lo que hace es definir una clase de tipo dataset y esta clase de tipo dataset va a permitir leer las imágenes y su etiqueta. Entonces lo que proveen ellos en su conjunto de datos es un archivo de texto que está separado por comas. Entonces lo que hace este script es pues ir al archivo de texto, determinar cuál es la imagen y determinar cuál es su etiqueta y ya te la regresa. Entonces, como punto importante, pues aquí están las tres clases. Ahorita las vamos a mostrar en nuestro programa. Entonces, bueno, vamos a ver... Necesitamos importar ese archivo y es COVID-X. COVID-X.py Ahí está. Ahora, no tenemos SEO. Entonces, ya esto es OS y ya está. Ok. Y pues siempre imprimo las versiones para que, bueno, cuando ustedes lo hagan, pues vean qué versiones están utilizando. Entonces, vamos a decir, torch.version y torch.torch.vision.version y torch.torch.vision.version Ok, estas son las versiones que estoy utilizando y también vamos a imprimir las clases que tenemos, ¿no? Para que quede. Entonces, vamos a utilizar la función que tenemos aquí, que es id to class Ya podemos ver las clases que tenemos 0 para normal, 1 para neumonía y 2 para COVID-19 Bien, ya tenemos las las tres clases Ok Y ahora, pues siempre al principio defino los parámetros que vamos a utilizar para el entrenamiento Entonces, pues vamos a definirlos de una vez Vamos a ponerle patchSize es igual a 4 Si se acuerdan, el patchSize significa cuántos ejemplos se van a cargar para hacer el forward pass de la red El número de épocas Y que tendríamos una Por ejemplo pues eso le vamos a poner una para este ejemplo Ok Bien Bien ¿Cuántas clases tenemos? Pues ya dijimos que es igual a 3 Ok Bien Vamos ya a crear nuestro modelo que sería resnet Entonces, para eso vamos a poner model es igual a models.resnet18 Este models está dentro de Torch Vision Bueno, aquí como podemos ver Ya está resnet18 Y le vamos a decir que pretrained sea igual a true Es decir que lo queremos preentrenado Bien Ahora Lo que necesitamos hacer es ajustar nuestro modelo de resnet18 para que en la salida tengamos solo 3 clases Entonces, para ello Primero queremos saber cuántos cuántas características van a salir de toda la etapa convolucional Y ya que sepamos cuántas características salen vamos a crear una red completamente conectada que sea de entrada ese número de características y al final que tenga como salidas únicamente 3 que corresponderán a cada una de las clases Ok Entonces, primero necesitamos saber cuántas características hay en esa parte Entonces, para eso vamos a poner num features y le vamos a poner model punto fully connected punto in in features Ok ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos extrayendo cuántas cuál es el número de características que entran a la parte de la fully connected Bien Ahora lo que necesitamos hacer es reemplazar esa fully connected Ponemos model punto fully connected y le vamos a reemplazar con neural networks linear num features coma que va a ir de num features a num classes Ahí lo tenemos Y bueno de la documentación podemos ver que las imágenes que entran resnet tienen un tamaño de 224 Vamos a ponerlo por acá input size es igual a 224 Ok ya tenemos ahí definida nuestra resnet Ok Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ejecutarlo y también vamos a imprimir el modelo que tenemos Ok Entonces print y model Vamos a ver qué está pasando aquí Número de clases is not defined Ah es que nos falta una S Ahí está Y pues podemos ver que ya aquí está resnet Y en la salida tenemos tres características que corresponden a cada una de las clases Como yo estuve haciendo unas pruebas anteriormente ya se había descargado el modelo de resnet En el primer momento en que se ejecuta esta sentencia de resnet 18 si ustedes no la tienen cargada en su máquina la va a descargar junto con todos los pesos Bien Entonces ya tenemos definida nuestra resnet Ahora vamos a trabajar con el conjunto de datos Entonces para el conjunto de datos vamos a poner aquí un texto para que podamos separar Conjuntos de datos Ok Bien Primero necesitamos saber en dónde están nuestros datos Vamos a ponerle aquí Cargar Datos Y Entonces como les había mencionado este conjunto de datos se especifica en un archivo txt donde están los nombres de las imágenes junto con su etiqueta y este archivo está separado por comas Entonces vamos a indicar en dónde está ese archivo Entonces vamos a ponerle train txt file y yo lo tengo voy a copiar la dirección en donde lo tengo y esta es la dirección También eso es solo el archivo de texto y la carpeta en donde están las imágenes vamos a poner train image path la carpeta voy a copiar la dirección de la carpeta ahí está esa es la carpeta en donde tengo yo las imágenes esto es para el conjunto de entrenamiento y vamos a tener un conjunto de prueba ok entonces sería test txt file voy a copiar la dirección y tendríamos test text text image path copiar el path y listo ya tendríamos las variables que contienen los archivos en donde están el conjunto de datos ahora necesitamos utilizar un objeto de tipo data loader ok en pythorps lo que hace el data loader es cuando uno le pide a ese objeto dame cinco ejemplos pues va y los carga esos cinco ejemplos y para eso utiliza la clase que les había mencionado esta en donde está el tipo de objeto dataset o sea el dataset va dentro del data loader y el dataset se encarga de ir ya a los archivos y cargarlos ok regresemos a nuestra implementación aquí estamos entonces una vez que se están cargando estos datos necesitamos ponerlos en el formato que requerimos al final es decir el data loader ya nos tiene que entregar los datos en el tipo de dato tensor y si queremos hacerle transformaciones pues de una vez que nos entregue las imágenes de acuerdo a las transformaciones que nosotros necesitamos ok así que para eso vamos a especificar un una transformación de datos entonces ponemos data transform en el caso de train vamos a tener un tipo de transformaciones train y vamos a generar un vector con cada una de las transformaciones que necesitamos ok entonces ponemos transform tocompose esto significa que va a componer todas las transformaciones en secuencia una función ok vamos a utilizar el test y que transformaciones necesitamos primero queremos que la imagen esté del tamaño que lo requiere resnet que es este que pusimos acá 224 ok entonces queremos que esté en 224 pero bueno hay otro concepto aquí que se va a mezclar que es el de aumentación de datos entonces para adquirir esa resolución de 224 por 224 una es que estrechemos la imagen hasta esa resolución otra es que cortemos un pedazo de 224 por 224 entonces lo que vamos a hacer es de la imagen cortar pedazos aleatorios esto para qué nos va a ayudar pues nos va a generar más imagen o sea más datos para entrenar estamos aumentando la cantidad de datos porque vamos a tener pues recortes de la imagen entonces eso nos va a ayudar a generalizar ok entonces nuestra primera transformación es extraer esos parches de 224 de 224 de forma aleatoria entonces vamos a declaramos una transformación transforms punto y esta se llama random resize crop ok ok bueno también es resize porque la imagen puede que sea de 1000 píxeles entonces no vamos a cortar un pedacito de 224 sino que se va primero a ajustar a la menor dimensión y luego se va a cortar el pedazo restante de forma aleatoria no hay como una distorsión de la imagen solo hay el estrechamiento de la menor dimensión y un recorte aleatorio entonces de que resolución lo necesitamos pues ya habíamos dicho que de input size ya lo habíamos declarado arriba entonces ya sabemos que es de input size vamos a poner otra transformación y para aumentar el número de datos lo que también se hace es hacerle un flip a la imagen es decir los píxeles que están a la izquierda se pasan a la derecha y los de la derecha a la izquierda es una operación de tipo espejo entonces vamos a poner transform punto es random horizontal flip ya lo tenemos ahí definido es otra transformación que queremos y la vertical la del flip vertical como que no tiene mucho sentido porque las imágenes están puestas con la cabeza hacia arriba y digamos el torso hacia abajo entonces no va a haber mucha ganancia ahí puede haber como ligeras rotaciones puede haber esas rotaciones se pueden probar con otras transformaciones pero bueno ya esas son pruebas más a fondo así que por el momento le vamos a dejar solamente el flip horizontal entonces ya una vez que lo tenemos como una imagen ya recortada en el tamaño y probablemente con el efecto espejo necesitamos pasarla a tensor para que pueda trabajar en pytorch y para que se pueda hacer el entrenamiento entonces esta imagen que ya estamos cargando transforms la vamos a pasar a tensor ya la tenemos en un tensor y pues también vamos a normalizarla entonces vamos a normalizarla .formalize y le vamos a dar las medias de esa normalización ok yo tengo los datos se utilizaron en el artículo o en unas pruebas del artículo así es que los voy a copiar tal cual como ellos lo mencionan tendríamos nuestras imágenes normalizadas a estas medias y con esa desviación bien ya está ahora lo que necesitamos es declarar las transformaciones para el conjunto de prueba o de validación ok vamos a llamarle validación entonces tendríamos que que necesitamos en el conjunto de validación pues básicamente es ajustarla al tamaño de 224 ok va a haber una parte que se va a salir de ese cuadrado de 224 porque las imágenes de rayos X no son cuadradas sino son como un rectángulo más alargado hacia abajo entonces vamos a cortar solo la parte central esas transformaciones vamos a hacer las vamos a pasar a tensor y las vamos a normalizar entonces como no requerimos ejemplos extra para hacer la validación pues no vamos a meter esta parte del random resize y el random flip igual declaramos una composición decíamos que solo lo vamos a resize al tamaño que le dijimos input size y vamos a hacer un center crop del mismo tamaño entonces ya que tenemos la imagen vamos a pasar la tensor y de la misma forma vamos a normalizar los mismos valores y ya tenemos nuestro nuestras transformaciones bien entonces podemos ver que es un diccionario cuando digamos train nos va a regresar un tipo de transformación y cuando digamos val nos va a regresar otro tipo de transformación entonces ahí pues todo va bien entonces vamos a inicializar nuestros tipos de datos vamos a imprimir aquí un texto print inicializando ok entonces vamos a poner aquí generar conjuntos ok entonces para generar los conjuntos primero necesitamos un objeto dataset y vamos a necesitar después un objeto data lo bien vamos a llamarle a este objeto dataset el image data sets para tener los dos al mismo tiempo vamos a hacer igual un diccionario ok vamos a tener datasets y vamos a abrir ok pues el primero va a ser un dataset de tipo entrenamiento ok entonces vamos a ponerle train y este dataset de tipo train viene de COVID X o sea del archivo que hace esto la clase COVID X dataset ok y que requiere cuál es el archivo donde están los textos y que requiere el pad de las imágenes y también las transformaciones ok entonces regresemos aquí tenemos image dataset entonces ya le dijimos que es un COVID X que es el nombre del archivo y vamos a ver cómo se llama se llama COVID voy a copiarlo aquí COVID X dataset ok entonces esto lo que requiere es el frame ok el archivo de texto primero entonces quedamos que el archivo de texto es este train X este file y también requiere el pad de las imágenes entonces tendríamos train image pad aquí y aquí este es que definimos y además requiere las transformaciones ok entonces ya como creamos este diccionario con las transformaciones no vamos a poner nada más aquí data transforms que se llama y le vamos a pedir que nos devuelva el train ok las transformaciones para train ahora vamos a crear el dataset para validación vamos a llamarlo igual val y esto se repite aquí en espacio ok ahora tenemos ahí que es el mismo tipo de conjunto de datos entonces se repite esto solo que el archivo va a ser test test txt file el directorio va a ser test image path ok y las transformaciones pues va a ser data transforms y vamos a pedir que nos devuelva en lugar de train que nos devuelva val ok para que nos devuelva estas transformaciones muy bien entonces hay que cerrar esto y vamos a ver si funciona ok ok este ya tenemos los datasets ahora necesitamos un data loader entonces vamos a poner otra vez otro diccionario data loaders vamos a poner el diccionario txt y aquí en los data loaders pues igual vamos a tener uno para cada uno ok una forma para generar el data loader es ponerlo igual como lo pusimos acá sin embargo otra pues es hacerlo a través de una comprensión ok y bueno en python las comprensiones son bastante utilizadas para reducir el número de líneas de programación y como se va a ejecutar un proceso iterativo prácticamente una vez se crea para 30 para la validación entonces vamos a probarlo con una comprensión entonces en la comprensión comenzamos con el objeto que se va a crear que sería el nombre de del objeto o sea el nombre del elemento vamos a ponerlo ahorita x y ese elemento x va a corresponder con un objeto de tipo la data loader entonces vamos a tener torch punto están útiles punto data punto data me parece que ya lo tenemos acá arriba a ver si entonces nada más es hay que poner data loader data loader que va a recibir este data loader pues el dataset ok entonces vamos a decir que va a recibir el image datasets de los que ya creamos antes y de esos vamos a necesitar el que se llame x de la misma forma ok aquí cuántos batch te va a estar extrayendo cada vez que se lo solicite y ya lo pusimos por acá batch size batch aquí un bajo size ok esto va a ser igual que es la variable que declaramos antes si queremos que los vaya mezclando entonces vamos a poner shuffle igual a true y ya lo tenemos ese va a ser el efecto que se va a crear for ok esta es como la parte interesante porque vamos a poner x que va a tener los nombres de o va a pasar por cada uno de los elementos en este array que es train y val ok ahí estamos ya tenemos vamos a ver xx sí parece que está bien vamos a imprimir ¿no? ¿no? ¿qué cosas está haciendo esto? entonces vamos a poner print data folders dict dict ok muy bien entonces tenemos inicializado nuestro data loader para trade y nuestro data loader para validación bien vamos a cargar un conjunto de imágenes o un lote de imágenes para que podamos ver qué es lo que tenemos ahí ok entonces para ello vamos a poner aquí cargar imágenes de ejemplo ejemplo y para eso vamos a requerir un iterador sobre el data loader entonces vamos a ponerle data iter a nuestro iterador data loaders dict y ¿cuál nos convendrá entrenamiento o validación? vamos a ponerle validación validación a ver ok ya se cargó nuestro iterador así que vamos a adquirir uno de esos ejemplos entonces vamos a poner un ciclo y que va a terminar cuando font sea igual a true entonces vamos a estar adquiriendo mientras no lo encontremos image labels labels es igual a data iter punto next esto nos va a devolver el siguiente batch ok que si no se ha ejecutado ninguna vez va a ser el primer batch y nos los va a devolver en imágenes y en labels ok si se acuerdan ya estos datos están transformados y están en tensores para que podamos trabajarlos aquí en numpy necesitamos regresarlos entonces vamos a poner etiquetas es igual a labels punto numpy lo estamos transformando a un array de numpy nuestras etiquetas y vamos a poner pues un conjunto de datos en donde tengamos o un lote de datos en donde tengamos un ejemplo de la clase COVID así que vamos a poner if COVID x punto class to id ¿cuál es el class id ok COVID-19 a ver mayúsculado así es COVID-19 si ya tenemos COVID-19 etiquetas entonces vamos a imprimir que ya lo encontramos print found diagonal n y ya nos salimos ¿verdad? con es igual a true y ya vamos a imprimir las etiquetas que tiene ese lote ok y ¿qué está pasando? a ver mientras ok no la encontrar mientras no lo encuentre que lo estoy buscando a ver ¿qué pasó acá? ok entonces en ese lote podemos ver que la clase COVID-19 se encuentra porque tenemos neumonía COVID-19 neumonía y sano ok los siguientes que podamos desplegar las imágenes que corresponden a ese batch como esta es una sección donde utilizamos matplotlib no voy a entrar mucho en detalle ya tengo un código que me funciona para graficar las imágenes entonces básicamente lo voy a traer hasta hasta este notebook entonces a ver permítame y pues básicamente lo pegamos y lo que hace es pues crear una figura y en esa figura ir imprimiendo ¿no? le pongo el mismo de imágenes y labels porque pues es genérico esto ¿no? entonces lo ejecutamos y lo que podemos ver es como bien decíamos tenemos la primera imagen que tiene neumonía la siguiente con COVID y la tercera neumonía y otro normal entonces ya aquí tenemos nuestros ejemplos de ese batch con cuatro elementos ok entonces ahora lo que corresponde es crear nuestro optimizador y entrenar la red para los datos que nosotros tenemos ¿no? o sea previamente ya están inicializados los pesos con los que trae ResNet 18 toda la parte de extracción de características y creamos una capa completamente conectada de acuerdo a nuestras necesidades que son tres clases de salida ¿no? entonces hay que reentrenar esa parte de la capa completamente conectada entonces para eso lo que vamos a hacer es primero vamos a definir una variable en donde vamos a indicar que vamos a estar extrayendo las características o sea que las estamos reutilizando feature extract y vamos a ponerle true es decir que si vamos a estar reutilizando las características que ya vienen predefinidas o más bien que ya vienen del entrenamiento previo ok entonces paramsate es igual a model model punto para estos serían todos los parámetros que nosotros vamos a estar actualizando ok entonces si ponemos sí 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 feature extract entonces entonces si vamos a extraer características los parámetros a actualizar pues los vamos a ir otra vez como generando e indicando que van a requerir del cálculo del gradiente por lo tanto vamos a especificar que grad va a ser true ok entonces vamos a utilizar una función que se llama model punto named parámetros esto nos indica pues tipo de esos parámetros nombre y entonces nos devuelve name y parámetro vamos a decir que por cada uno de esos parámetros junto con su nombre si resulta que estos requieren de entrenamiento ok o que tienen el grad activado los vamos a estar guardando ok vamos a separar ok y si no vamos a extraer características vamos a poner lo mismo entonces vamos a ver que si para si está activado el gradiente es básicamente imprimido otra vez un nombre si se dan cuenta ya no lo estamos agregando ok ahora vamos a definir nuestro optimizador entonces optimizer vamos a llamar así optimizer es igual a optim punto SGD que es gradiente descendiente estocástico los parámetros que se van a actualizar nuestro learning rate vamos a poner aquí learning rate es igual a cero cero uno el clásico ya learning rate y vamos a utilizar momentum ok ya sabemos que momentum lo que sigue es digamos la tendencia de ese momento eh vamos a ver que nos da para oops dice paramos ok es paramos update model a model punto parameters ok estos son todos los que se van a actualizar esto sería que se actualizan todos vamos a hacer una primera prueba en donde no queremos que se actualicen todos ok sino solo queremos que se actualice eh la parte de fully connected ok entonces en lugar de actualizar todas las convoluciones se lo queremos la fully connected entonces vamos a agregar una función para que nos vaya reseteando los parámetros a que no se actualicen voy a reutilizar una función que ya tengo codificada ok déjeme copiarla es esta función entonces básicamente va a decir que no se va a actualizar ninguno y lo que nosotros le digamos se lo se va a actualizar a ver vamos a llamarla aquí sería llamamos a la función cparameter y le mandamos nuestro modelo y a esta variable que tenemos acá que estoy así ya vi que está pasando aquí que necesitamos antes de de reemplazar la red completamente conectada necesitamos hacer la especificación de si queremos conservar o no ciertos parámetros entonces vamos a cambiar esto y lo vamos a pasar antes de que estamos haciendo nuestro modelo ok aquí esto vamos a pasar para arriba ok y la función esta también vamos a pasar para arriba ok vamos a resetear esto nuestro modelo conjunto de datos mostramos unos ejemplos del conjunto de datos y ahora sí creamos nuestro optimizador ok entonces como decíamos vamos a conservar ahorita los pesos de la parte convolucional y solo vamos a ajustar la parte completamente conectada entonces ya especificamos que solo vamos a ajustar esa parte listo ahora pues lo que prosigue es el entrenamiento ok básicamente hacer el entrenamiento y bueno esta parte del entrenamiento la vamos a ver en un video o puede que ya esté cargado el video depende de cuando vean esto de cómo se entrena una red neuronal entonces básicamente el mismo entrenamiento hacer un ciclo por épocas en donde se van cargando cada uno de los baches se hace el forward pass se calcula el error se ajusta el gradiente etcétera entonces esa es una parte que ya deberíamos tener como clara entonces lo que voy a hacer es prácticamente copiar un entrenamiento tal cual lo tenemos ya definido antes por aquí lo tengo acá está les voy a pegar y pues como les decía es una función que entrena el modelo se le da el modelo los data loaders el criterio el optimizador el número de épocas y si es inception false ahorita lo tenemos ok ok entonces es esta función prácticamente que que es un código genérico prácticamente entonces nos falta aquí definir cuál es el criterio o cuál es la función de pérdida vamos a ponerle criterio neuraland networks y ahorita vamos a utilizar entropía cruzada ok tenemos un aprendizaje supervisado pero centro y entre ok parece que no hay problemas entonces ejecutamos nuestro entrenamiento y esta función se llama train model así que pues vamos a entrenarlo vamos a ver qué pasa entonces tenemos nuestro modelo que revuelve el historial te regreso aquí el modelo y el la cura sí o el historial de la cura sí y train model que requiere modelo data loaders criterio pues el modelo es nuestro modelo resna 18 el data loader data loaders dict criterio 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 optimizer número de épocas ya lo definimos ya lo definimos es como aquí num y lo llamamos igual ¿verdad? número de épocas y luego sí inception false vamos a dejarle inception false ahora número de épocas ¿cuántas tenemos? número de épocas una pues vamos a dejarle ahorita una para nuestro ejemplo con un batch size de cuatro entonces crucen los dedos y ching data loaders dict ¿no se llama así? ah ok a ver vamos a ver ah ok es seguido data si es igual data loaders dict otra vez ahí vamos híjole device device no se device ok ya este código genérico que tengo puede entrenar en el gpu entonces como ahorita no tenemos gpu solo lo estamos entrenando en el cpu vamos a colocar por acá que pues solo lo estamos haciendo en el gpu ok y entonces bueno para saber si estamos trabajando en el cpu o gpu tenemos que verificar si tenemos un dispositivo gpu disponible entonces check check for device vamos a poner aquí device es igual a ok ya tengo un código ahí que me puede servir entonces a ver denme un momento aquí está ok preguntamos a torch si está cuda cero y si no pues cpu entonces estamos trabajando en el cpu ok entonces vamos a regresar a el entrenamiento otra vez y esperemos que esta vez sí y está entrenando ok está entrenando en el cpu va a tardar un poquito porque aunque son baches no y todavía va a tardar más porque tenemos baches de 4 vamos a ver como está trabajando nuestro cpu aquí tenemos como está trabajando nuestro cpu está al cien bueno casi al cien por ciento si tenemos una gpu está trabajando una parte no pero no realmente no no le está dando como cierta ciertos procesos pero no lo estamos utilizando no aquí podemos ver que la memoria de la gpu nos está utilizando bueno yo creo que ya para pruebas que tengamos más exhaustivas y que queramos probar otros parámetros pues ya podemos ver qué pasa con la gpu algunas cosas que de entrada debemos cambiar es el batch size es muy pequeño hay que hacerlo más grande número de épocas pues muchas más épocas y sobre eso ir viendo los resultados probablemente se tarde un poquito aquí entonces vamos a adelantarlo muy bien finalmente esto terminó de entrenar y después de una época lo que tenemos es una accuracy del 88 ok parecería bastante bien sin embargo pues yo creo que estamos todavía lejos de digamos de avances recientes en el artículo que veíamos estaba ahí de 97 98 entonces bueno todavía falta sin embargo pues aquí ya está como todo el esqueleto para poder probar otras cosas diferentes el código se los voy a dejar aquí en un enlace para que ustedes lo puedan descargar si quieren y bueno pues esto completa el tutorial de hoy de cómo implementar resnet 18 a través de un entrenamiento fino transferencia de conocimiento para resolver el problema de clasificación de COVID en imágenes de rayos X entonces gracias por haber visto el video y nos vemos en el siguiente un beso así bueno y Gracias.